¿Por qué hay tan pocos pandas? Los pandas son una especie en peligro de extinción. Su hábitat natural, los bosques de bambú, está desapareciendo debido a la deforestación. Además, los pandas tienen una tasa de reproducción muy baja. Solo tienen un cachorro cada dos años, y no todos sobreviven. La caza furtiva también es un problema. Aunque es ilegal, los cazadores siguen matando pandas por su piel valiosa. Sin el mente, el cambio climático está afectando a los pandas. El calentamiento global dificulta el crecimiento del bambú, su principal fuente de alimento. Juntos, podemos ayudar a salvar a los pandas. Proteger su hábitat, luchar contra la caza furtiva y combatir el cambio climático son claves para su supervivencia.